China vuelve a mínimos de contagio con un solo nuevo caso de coronavirus SARS-CoV-2 en todo el país, tras un ligero repunte de nuevos positivos al registrar 17 en la víspera. Este único caso se diagnosticó en la provincia septentrional de Mongolia Interior a un viajero procedente del extranjero. Asimismo, las autoridades sanitarias indicaron que se ha dado de alta 27 pacientes, mientras que el número de aquellos en estado grave aumentó a un caso. De este modo, el número de infectados activos en China queda en 115, 10 de los cuales se encuentran en estado grave. El organismo oficial no informó de ninguna muerte en su última parte, por lo que el número total de decesos por la COVID-19 se mantiene en 4.633, entre los 82.919 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia, de los que 78.171 superaron con éxito la enfermedad y fueron dados de alta. Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a 737.599 contactos cercanos con infectados, de los cuales 5.470 continúan en observación y de ellos tres serían casos sospechosos de haberse contagiado del virus. En cuanto a los infectados asintomáticos, China registró 15 nuevos casos en este último informe oficial, lo que sitúa el total de esas personas en circunstancias bajo observación en 760.